Bueno, con una lamentable noticia para arrancar, con un tema de un robo el último sábado. Sí, el anteúltimo, anteúltimo sábado, de sábado para domingo, más o menos, las dos y media y tres de la mañana, nos asaltaron. Justo teníamos un evento, que lo hacemos para recaudar fondos, para mantener el club, para hacer obra, para pagarle personal, y cuando terminó el evento, que la gente ya se había ido, quedábamos cuatro, ya cerrando, y cuando sale el tesorero a la vereda, ahí le apunta con un arma y lo hacen volver, y nos agarraron a los tres que estábamos adentro. Lo hicieron volver y ya encañonado, digamos. Sí, sí, encañonado, había uno que se dedicaba a buscar lo que es la llave de la caja, y el otro a cuidarnos nosotros, que no nos moviéramos. Pero fue un robo que tenemos que conformarnos con que no nos hicieron nada, que nos trataron bien, nada más, que lamentablemente eso es lo que nos tenemos que conformar, porque otra cosa no podemos hacer. ¿Todo lo recaudado de la noche se va a llevar? Sí, algo más que teníamos recaudado también, porque estábamos haciendo obra, y bueno, esa plata la juntábamos para mantenimiento, pagarle a la gente, y hacer obra para el bien de los socios y de los jubilados. Porque nosotros acá tenemos, que les llamamos Club de Día, 50 jubilados que vienen a pasar el día acá, desde lunes a viernes que vienen a desayunar, hacen gimnasia, almuerzan, y tienen talleres de memoria, gimnasia, baile, hacen cerámica, un montón de cosas. Y bueno, esa gente está todo el día, y se junta para el bien de ellos, no es para el bien de nosotros, pero bueno, lamentablemente, ya que asalten en un centro jubilado, en medio ya es como que está todo descontrolado. ¿Y creen que ya sabían que estaba la fiesta, terminó la fiesta y ahí se metieron, no? Sí, sabían todo, porque ya vinieron directamente a buscar la plata. Lo mejor que pasó es que no hubo gente, que por lo menos estábamos cuatro, que el público ya se había ido, ya habíamos pagado los músicos y eso, así que ya estaba, lo que quedaba se llevaron. ¿Y cuánto más o menos de lo que se ha robado? Y entre todo lo que teníamos, más o menos 150.000 pesos se llevaron. Pero ya es lamentable, ya un centro de jubilados que lo vengan a asaltar es como que ya no quieren ni a la madre, ni a los abuelos, a nadie, a los chorros, ya es como están descontrolados. La tristeza que más les lleva es eso, pero por suerte y destaca que ninguno salió golpeado. No, no, eso no. No, no, no golpeó a ninguno, trataron bien. ¿Y acá adentro dos? Pero calculo que habrá habido afuera también, porque nosotros afuera no vimos nada. ¿En cuanto a comisaría hicieron la denuncia rápidamente? Sí, llamamos a 911, vinieron enseguida, pero después fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, pero quedó todo ahí nomás, no hay nada, ninguna solución de nada.